de los trabajadores y clientes. Primero, redujeron al hombre que se encontraba sentado en la puerta de un restaurante, a quien amenazaron con sus pistolas. El siguiente paso del plan fue ir mesa por mesa y comenzar a despojar a los clientes de sus pertenencias. Revisan carteras, mochilas y bolsillos. No quieren que nada se les escape. Las víctimas no oponen resistencia. El miedo los tiene pasmados en sus mesas. Esta señora incluso tiene que coger a su perro, que por instinto le ladra a los criminales. Ejecutado el atraco, ambos sujetos se marchan como llegaron. Caminando. Llevan el botín en el bolsillo de sus casacas y pantalones. El hecho ocurrió en la cuadra 15 de la avenida Las Lomas, en la urbanización Mangomarca, en San Juan, de Lurigancho. Un joven peruano de 23 años.